¡La buena estrella, los libres de malo! Soy Estrebello, por la gracia de mis padres, para mi propio orgullo, y cuando ya no podía seguir tomando el pecho, porque mi madre leche no tenía, tomaba el biberón en un botijo, para sentirme así, más Estrebello. Me calentaron en casa con lumbre de tomello, y al amor de la lumbre, con un candil que apenas alumbraba, mi padre me contaba historias de leyendas y cuentos que él sabía. Me decía que en tiempos ya lejanos, unos hombres de esta tierra se fueron, mar adentro, por correr aventuras. Hay que ver cómo me gustaban sus historias. Ponía tanto énfasis al contarla, que aunque me quiera alguna mentiricilla, a mí no me importaba. Por todas estas cosas me siento tan ligado a Extremadura, que hasta hay quien me dice, que si se me sacuden caen bellotas, pues cómo no me cae, si mi sangre se ha declado con la de las encinas biertas de mi tierra. Y es que yo, a pesar de estar tan lejos, soy de los que dicen todavía, Higo, Hacha, Higuera, y digo como decía Luis Chamizo, El que no diga Higo, Hacha y Higuera, ese, ese no es de mi tierra. Un abrazo para todos, hermanos, un abrazo.